Del Toro's Pinocchio, nuestro director, escritor y productor. Pinocho de Guillermo del Toro gana Mejor Película Animada en los Golden Globes. El cineasta Tapatío triunfó este martes en la octagésima entrega de Los Globos de Oro con su versión de Pinocho. Del Toro, el visionario de los monstruos, competía en esta categoría con grandes estudios de animación como Pixar, que participaba con Red, y DreamWorks Animation, que mantenía esperanzas con El Gato con Botas, El Último Deseo. Ha sido un gran año para el cine, cine de todos los tamaños y misiones, grandes trabajos, cine íntimo, y por tanto ha sido un gran año para la animación, porque la animación es cine. Le dimos vida y belleza a una historia sobre la vida, la pérdida y la pertenencia. Guillermo del Toro también hizo posible que Netflix se convirtiera en la primera plataforma que gana el premio de Mejor Película Animada. El mexicano ya había ganado un globo de oro en el 2018 como Mejor Director por su cinta La Forma del Agua. En su discurso de agradecimiento, el cineasta de 58 años señaló que la animación no es solamente un género para niños, sino un medio. Guillermo Totoro-san y su codirector Mark Gustafson dedicaron el premio a sus esposas, así como a su equipo de trabajo. Cabe mencionar que la película de Del Toro también estaba nominada a Mejor Canción Original con el track Chao Papa, de Robin Katz y del mismo Guillermo Del Toro, un premio que terminó llevándose el filme Indio Triple R. Y también estaba nominada a Mejor Banda Sonora con la partitura de Alexandre Desplat, un galardón que fue otorgado a Babylon con el compositor Justin Horwitz. En la entrega también destacó Steven Spielberg con el premio a Mejor Película Dramática y Mejor Dirección por los Favelman y la cinta Argentina 1985 de Santiago Mitre, que se alzó con el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!